Novena a la Santa Cruz, noveno día. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te saludo, Cruz Santísima, con todos los justos de la tierra y cortesanos del cielo, y doy al Señor con ellos todas cuantas gracias puedo, porque se dignó honrarte proveyendo en tu virtud muchos frutos, que redunda a la católica iglesia en expulsión de demonios, extirpación de herejías, dilatación de la fe, exaltación de su santísimo nombre y demás misterios que confesamos, para honra y gloria de Jesús, que en la cruz y con la cruz sea alabado eternamente. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, dase en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia al Señor y contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.